Multiplicación de decimales usando el algoritmo estándar. Yo puedo multiplicar decimales mayores que la unidad usando el algoritmo estándar. Problema. William está haciendo un cartel de la revolución americana. El cartel tiene 1.3 metros de largo y 0.9 metros de ancho. ¿Cuál es el área del cartel? Vamos a entender el problema de la siguiente forma. Dibujamos una forma rectangular que tiene las siguientes dimensiones. 1.3 de largo y 0.9 metros de ancho. Sabemos que el área es igual a largo por ancho. Voy a reemplazar estos valores de la siguiente forma. Largo 1.3 y el ancho 0.9. Ahora escribimos estos valores para multiplicarlos usando un algoritmo estándar. Multiplicamos. 9 por 3 es 27. Escribimos el 7 aquí y el 2 en la siguiente posición. 9 por 1 es 9. 9 más 2 es 11. Escribimos un dígito aquí y un dígito acá. Escribimos un 0 aquí y multiplicamos el 0 por el 3. 0 por 3 es 0. 0 por 1 es 0. Ahora vamos a sumar estos productos parciales. Aquí tenemos 7 más 0 es 7. 1 más 0 es 1. 1 más 0 es 1. Finalmente vamos a contar los dígitos decimales que tiene cada factor. Los dígitos decimales son aquellos dígitos que se encuentran después del punto decimal. En este caso tenemos un dígito decimal. Acá tenemos también un dígito decimal. Si los contamos tenemos 2. Esa es la cantidad de dígitos decimales que debe tener mi producto. Contamos entonces un dígito decimal, dos dígitos decimales, es decir, el punto decimal se encontrará en esta posición. El cartel de William tiene un área de 1.17 metros cuadrados. Con este video hemos aprendido a multiplicar decimales mayores que la unidad usando el algoritmo estándar. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado.